Vamos a hablar en Sonzón TV Noticias inicialmente sobre un evento que tuvo lugar el fin de semana pasado en la vereda Roblalito. Se realizó en la vereda Roblalito A del municipio de Sonzón el primer evento de vaquería o equitación vaquera que busca posicionar el deporte ecuestre en la localidad, además de generar espacios de integración familiar en el municipio. Nos encontramos en la participación del primer evento de vaquería, equitación vaquera, que consiste en dos momentos. La primera es una prueba de obstáculos que la encontramos en el campo, todo lo que encontramos en el campo, que son broches, trancas, puertas, saltos y muchas cosas así. Sí, en este día nos acompañan muchas personas que aparte de ser aficionados al caballo son aficionados al deporte ecuestre. Hay que tener en cuenta que esto es una forma de disfrutar los caballos sanamente, ya que el caballo está muy estigmatizado en nuestra zona, porque tenemos otros conceptos que solamente caballos lo usan para otras cosas como el tomar trago, también se usan para deporte. En este día estamos viendo y estamos viendo la participación de las personas, qué tanto les gusta y qué tanto se animaron. El evento deportivo contó con el respaldo nacional para fortalecer esta modalidad deportiva. Muy buena, una respuesta muy buena, vino mucha gente, no pensamos que viniera tanta gente y se ha animado, empezaron muy tímidos, muy poquitos a participar y de un momento a otro ya querían participar todos. Entonces eso ayuda mucho y estimula mucho a la gente a venir a estos eventos. La idea es la unión, la unión familiar, venir, integrar la familia, los vaqueros, los dueños de las fincas y estar como en un ambiente muy unido y darle emoción y darle algo diferente a los pueblos. El certamen se desarrolló mediante varias pruebas en donde los participantes demostraron su talento. Pues es un deporte que llama mucho a la familia y eso nos pone muy contentos porque es el primer evento que se hace en este municipio. No, los tacos, los buenos, sino que hay detallitos que le faltan a uno, pero no sé, igual se le pone moral. El cuidado de los caballos es necesario en nuestro entorno y por eso se invita a la comunidad a respetarlos y apoyar esta clase de eventos deportivos. Yo los invito a que se animen, que es un deporte muy sano para toda la familia, es un deporte muy bueno, que se animen, que vengan, que apenas estamos comenzando, que nos acompañen. ¡Gracias!